Hello, hello mi gente, mi people, soy Anzo. Hola amigos, ¿qué más? ¿Qué hacen? ¿Todo bien? Video súper, súper especial. Anzo, dinos, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a reaccionar a los 12 goles de México que asombraron al mundo. Ay, hijo de madre, deben ser unos golazos. Sí, los 12 goles de la selección mexicana. Vamos a ver qué tal, si son tan buenos como están diciendo aquí en el video, no teníamos ni idea. Vamos a ver, queremos recordarles amigos que reaccionamos al video del sorteo del mundial. Ahí lo dejamos aquí arriba para que lo miren. Eso y yo también nos quedó bonito porque fue en vivo. Bueno, estuvo chévere porque compartimos ahí con algunos seguidores y todo se vio, quedó chévere. Entonces amigos, vamos a darle, sin más. Sin más ni más. Let's go. Go, go. De una. Empezamos. 12 goles de México. Mis ojitos. Vamos a ver qué nos traen. Hola Rack, bienvenidos a un nuevo video. Ok. Suscríbete y activa la campanita. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierden nada sobre nuestro canal. Top 12 goles de México que sorprendieron al mundo. A ver, top 12. Empezamos. Suscríbete. Suscríbete. Contra Trinidad de Tobago. Uf. Uy, qué golazo. Qué golazo tan gonos. Uy, qué golazo. Uf. Casi de media cancha. Iban perdiendo. Golazo. Es que así es que se mete un gol. Sin pensar, vean. Nada de hacer pases ni nada. Ah, no. Pensé que estaba muy caida de cancha pero no estaba de este lado. Pero, uf. Qué golazo. Golazo, amigo. Qué golazo. Golazo. Severo golazo. Top 11. 10 es el 12. Suscríbete. Uf. Madre. Uf. Qué golazo. Top Costa Rica. Uy, qué golazo. De primera. No le dejó caer. Bueno, es que me gustó más el anterior. ¿Sí? A mí creo que es porque la cuchó de una. Mira, de una. Sin dejarla caer y ¡pah! Ah, sí. Es un golazo, pero me gustó más. Y el arquero le alcanza a Rosarito. Qué golazo. Uf. Yo también le dame levantar. Mira, mira. ¡Pum! Golato. Golito. Top 10. Suscríbete, amigos. Buen gol. Sí, es un buen gol, pero no se vea. Pero comparado con nosotros dos, no. Contra que nada. Es bonito por la jugada previa, que el mal la engancha ahí, la jala con el pie. Es la jugada que tuvo antes, porque el gol lo dejaron solo. El mal ahí, mire, la jala con el pie y patea. Chao, sí, sí, no. Bonito, pero. Me contó como la detuvo y lanzó la pelota. Buen gol. Un buen golito. De México. Golazo. Triple golazo. Top 9. Amigos, ahí lo hice. Top 9. Contra Ecuador. Uf. Uy, sí. Ese sí está lindo. Buen golazo. De Cuauhtémoc. Ah, no. ¿Soy quién es? No sé, amigos. Ustedes en ahí. ¿Quién dicen que se han hecho los goles? Bonito. Además, la manera en cómo le dejó la pelota, ¿viste? Golazo. Eso fue un engaño. Este partido se va a dar en el Mundial. México-Ecuador. En el segundo mexicano les digo, Ecuador no está fácil. No está fácil. Sí. Pero golazo. Ese gol me gustó. Pero me gustaba más. ¿Es el primero y el segundo? ¿El 12 y el 11? Sí. Sí, creo que no sé. Ese en numeración no está como bien. Top 8. Suscríbete. Ahí lo hice. Yo no lo digo. Lo hice. Uy, qué golazo. Tiro libre. ¿Ese fue el Mundial? Lo viví. Ah, no. Amistoso Internacional contra Islandia. Oye, tiro libre. Golazo. Me gustó. Pero no le ganan a los otros dos. Sí, no. O sea, ¿qué pasó? El 12 y el 11 de Barcelona han estado más de primeras. Buena jugada. Sí, está bonito. Quinto Caíte y Patela, amigo. Golazo. Me gustó. Contra Islandia. Tiro frío, velo. Ya, suave. Sáquelo de adentro, amigo. Top 7. Bueno, vamos. Ya estamos en el 7. Tiene otra que nada. Le dejaron patear, le dejaron patear. Golazo, pero dejaron patear. Sí, está lindo. Pero Golazo. Le dejaron, le dejaron, le dejaron. Pero Golazo. Oye, me gusta su uniforme y negro, ¿sabes? Guardado, vaya, pate. Sabes su uniforme. Guardado fue el que hizo el otro gol también así de lejos. El, 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 el gol 12. Si no estoy mal. Ush, Golazo. Para que se me le pega bien. Se mantiene el chamfle ahí, bien definido. Golazo, 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 Golazo. Golazo, 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 Golazo. Top 6. Sí, ya que se llamaba el top 5. Ush. ¿Qué hizo ahí? ¿Se la devuelven? Ah, no. Toda la jugada. Qué cosa, pero no lo dejaron ver bien. Como se arrastró el, el arquero, Graves. Uy, Golazo, Golazo, Golazo. Sí, claro. Porque la coge de ahí, se devuelve. Se devuelve el arquero detrás de él y nada, nada, nada. Velo, velo, velo. Nada. No, nada que hacer. Y ahí tres tini y de, y de, y de cucharadito. Y Golazo. Y es que la metió. Y el jugador de allá delante está a taparla. Sí, sí, sí. Y ahora están tiros abajo, entran todo el ángulo. Uy, Golazo. Golazo. Me está gustando esto. Sí. Uy, na, na, na. Qué susta, miércoles. Uy, contra Panamá, Golazo. Ahí iban perdiendo, también. Ah, no, ya han empatado. Uy, pero qué golazo. Qué bárbara, chaval. Eso no, qué bárbaro. Amigos. Un golazo. Yo era lo papá de irán por acá, un narrador colombiano. Sí. Uf, golazo. Qué golazo. De una, sin mente. Lo mejor golazo cuando son sin mente. Sí, de una. Mira ese cucharito Hernández. Es el que hace el pase a este man. Golazo. Del 22, no sé quién es. Pero fue un golazo. Disfrútenlo, levántala. Boom, para adentro. Sí, para adentro. Aro, esa era. Cuando la para se la levanta, entonces el mando de una vez sin mente. Golazo. Qué golazo. El día de hoy, el fútbol mexicano te la debe. Es una rara, parece ponerle nerviosos. Se emocionan. Top 4. Pareciera a los colombianos también que se ponenle todo en el rato. Chucharito, chucharito. Ah, no. Chucharito no. Pero es un golazo. Entra Venezuela. Ay, van perdiendo. Me gustó más el otro. Sí, a mí también. En chilena va ganando. La terminaron filmando. ¿Qué jugada hace? Oh, golito. Golito. Me encanta como narran. Pero de una, bro. Está. No. Simplemente. Pa. Golazo. Me gustó. Hay buenos goles. Hay buenos goles. Top 3. Hay buenos goles cracks. Sí, se supone que es. Uy, qué fue eso. Estaban perdiendo. No importa, pero fue un golazo. No nos dejaron ni pensar. Contra Alemania. En el minuto 88. Pero eso no fue un mundial porque en el mundial le ganaron a Alemania. Uy, golazo. Sí, golazo, sí. A la castelana. Uy. Desde esa distancia tenía un hijo de madre. Golazo. Golazo. Uf, qué pepo. Qué pepino. Aquí le decimos así pepinos. Pepo. Pepino. Pepinote. El top 2. Ya llegamos. Vamos a llegar a uno. Quiero ese gol es el número uno a ver qué tal. Es bonito. Pero no. Sí, pero. Hay mejores que el que vimos. Sí, sí, sí. Es bonito, sí. Pero el man ahí se acomoda ya. Le dejan ahí. El man le pegó. De pica barra. Tim. Golazo. Pero por qué tienes un falo. Sí, no faltó nadie. Tim. Golazo. Pero no me... Sí, no me mata como los anteriores. Ah, Yusa. El 1. 1. Suscríbete ahí, Luis. Top 1. Contra Blanda. Uy, golazo. Golazo, 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 golazo. Yo creo que ese fue el mundial. No me acuerdo. Contra Orlando. Ese fue el mundial. El mundial del 2000... El de Brasil. Sí, porque mira, hay un manaje con el comienzo de Colombia y comienzas de Brasil. Ese fue el mundial de Brasil. Sí, Brasil, sí. Que quedaron uno a uno y quedaron uno a uno y quedaron uno a uno y quedó México eliminado. Golazo. Narraba está, pero sin garganta. ¡Golazo! 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 Nos encantó. Amigos, después les había gustado esta colección de videos que trajimos aquí, goles de México. Si ustedes saben de otros goles que son mejores y todos, escríbanos. Uy, me gustó tal gol y el de Alemania que le ganamos a Alemania. Todos, escríbanos ahí que lo leemos a todos. Y si hay algo, hasta los podemos traer acá. Amigos, gracias por seguirnos. Redes sociales por aquí. Canal secundario para no tapar la cara, Anzo, acá. Mi gente, People2. Canal principal aquí. Suscríbanse, apoyo, apoyo, apoyo. Y gracias por seguirnos, por vernos, por estar ahí pendientes de nosotros. Se les quiere. Pendientes porque hay muchas cosas muy bacanas para el canal. ¡Chao! ¡Chao! ¡Au, au!